¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! Bien, va, ahí, va. ¡Joder, que lleva! ¡Dale, bien, bien! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Venga, Matías, Matá! ¡Vamos! Avanos, Mali! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, a vano, Marius! ¡Venga, Mario, abajo, va! ¡Venga, toco a Jordi! ¡Venga! ¡Venga, bien, bien, arriba! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, Mario! ¡Miguel! ¡Bien! ¡Miguel! ¡Bonas! ¡Miguel! 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 ¡Miguel!